fíjense hoy quiero tratar el caso de los desaparecidos en el táchira porque quiero tratar ese caso repito hay muchas otras informaciones importantes en venezuela y en el mundo yo quiero tratar esto porque para mí a veces las cosas menos importantes según muchos o más pequeñas los detalles los grandes amores la vida es como los grandes amores comienzan en los detalles cuando tú tienes una relación de amor como en mi caso con mi esposa tú tienes el día que tú la empieces a ver simplemente como una esposa y no la veas como novia como amante la cosa empieza a caer porque empiezas a olvidar los detalles pero así pasa con las noticias los detalles por cierto que quiero felicitar a patricia poleo por ese extraordinario programa que nos brindó sobre roberto betancur no soy su amigo pero lo conozco si la palabra amigo es una palabra muy fuerte yo no conocí tanto a roberto pero si no tengo amistad con él pero lo conocí me cayó muy bien averigüe entre ambos en la conversación y me di cuenta de que nada de lo que se dijo es verdad y es lamentable y triste que eso se comete hacia roberto pues mi abrazo solidario y hacia todo el equipo por supuesto de factores de poder por cierto que ayer decían que uno de estos mal hablado no no mira uno de repente uno se va de factores de poder pero no necesariamente porque peleé con patricia sino porque quiere tener su propio canal yo tengo un canal de youtube por supuesto no tan visitado como este se llama caiga quien caiga cqctv y algunos amigos me dicen mira arranca tu propio canal pero yo prefiero seguir en el equipo de factores de poder me identifico mucho con el estilo de decir las cosas caiga quien caiga y a veces que les gusta y a veces no le gusta volvemos al tema que les quería comentar de los desaparecidos en el tachir desde el 22 de agosto están desaparecidos un grupo de tachirenses en la grita porque para mí es importante ese tema porque fíjense no sólo pasa en el campo religioso cuando los países las sociedades están más agobiadas están más llenas de problemas cuando falta la esperanza porque esa es la situación fundamental que ocurre en venezuela no hay esperanza o falta esperanza o no hay el ánimo no hay el amor porque se han perdido los liderazgos se ha perdido el rumbo y cuando una sociedad está sin rumbo sin valores que seguir que cultivar cuando es el sobrevivir cuando es como la teoría de eudomar santo conforme va viniendo vamos viendo ocurre en esta clase de cosas venezuela todo el mundo todo el mundo digo yo todo el que no está o enchufado con el chavismo o con la oposición los liderazgos del opositor lo que usted padece lo que usted sufre no lo viven los grandes líderes de la oposición ellos lejos de empobrecerse se han enriquecido tanto como los del chavismo no pero hay más o menos haciendo la competencia cuando eso pasa en los países surgen fenómenos como este donde una mujer rosa edilicia en una interpretación propia de las escrituras se aleja del grupo religioso fundamentado en la fe católica y funda su propia organización pero lo grave no es que haya locos o locas o atorados que se yo cabezas calientes lo lo asombroso es que haya gente familias hombres y mujeres que sigan a personajes como estos eso es lo lamentable lo triste por supuesto nos duele que estén desaparecidos nos duele que fíjense se desaparecieron porque estaban huyendo del fin del mundo hoy en caiga quien caiga punto net tenemos un reportaje de todo lo que se ha dicho sobre el tema huyendo del fin del mundo quizás encontraron el suyo siguiendo a una loca o a una polémica mujer no la retiro lo dicho no la voy a llamar loca porque como ella hay muchos que tienen una interpretación propia de la vida y embaucan a otros y esto no es primera vez que ocurre recuerdo mucho ya no en el no de parte católica sino de parte cristiana evangélica un loco en el amazona que suicidó un todo un grupo de una iglesia y eso ha pasado en venezuela y en el mundo y fíjense que no solamente pasa en el tema religioso porque el tema religioso tiene que ver con la vida estas personas si tuvieran la fe puesta verdaderamente en dios y y si de verdad creyeran en lo que les rodea a lo mejor no hubieran seguido a esta mujer a rosa edilicia y eso pasa también en la vida política de repente ese es el problema de los oxiders de los llamados cisnes negros sale un loco a hablar de un país a prometer un país y mire en lo que han convertido a venezuela por seguir a un loco miren cómo estamos los venezolanos después de 23 años a pero también la responsabilidad no es solamente del loco sino el que le da el garrote la responsabilidad del país que tenemos es también los que no hicieron nada para impedirlo y volvemos al caso de rosa edilicia es decir esto demuestra que tampoco las iglesias católicas cristianas mormonas están cumpliendo su papel cuando surgen personajes como esto y embaucan a otros y se van a un retiro huyendo del fin del mundo yo les voy a decir cuando se va a acabar se los voy a decir ya cuando se va a acabar el mundo se acaba para el que se muere para ese es el que se acaba el mundo y se acaba el mundo como lo conocemos usted va a otro mundo cualquiera sea su fe su religión usted va a otro mundo yo no voy a entrar en el plano teológico pero hoy quería tratar ese tema porque me llama poderosamente la atención que cada cierto tiempo surgen personajes como en religión en política en economía hasta en ciencia pero con la diferencia que la ciencia es comprobable y la ciencia muchas veces teóricamente produce beneficios por ejemplo el que inventó el celular nos permite comunicarnos ahora nos permite comunicarnos más y mejor pero el celular también aislado a la gente yo tengo un amigo que habla mucho por el celular y me lo encontré personalmente y para mí era que tal pero y intenté hablar con él y sabe lo que me dijo llámame por el celular para que hablemos mejor y usted llega a una fiesta y vea un grupo todos viendo el celular metidos en el whatsapp en el telegram etcétera en el youtube que se yo el youtube es un buscador prácticamente y no es malo es decir el malo es el uso que le damos la religión no es mala lo malo es estas interpretaciones que hace una mujer basada en sus propios traumas y lo malo es que haya familias que la hayan seguido es lo lamentable es lo triste para mí esta noticia es más importante que cualquier otra yo voy a decir algo contradiciéndome si yo fuese presidente si yo fuese presidente no lo soy y lo quiero ser o yo diría como diría teodoro peco yo quiero ser presidente lo que no quiero ser es candidato yo estaría en la grita instalado si yo fuera gobernador yo estaría en la grita instalado allí moviendo cielo y tierra para hallar estas personas y rogando a dios que las hallemos con vida que las hallemos sanas y salvas y además de eso es importante que las diferentes religiones denominaciones interpretaciones hablen es un pueblo carente de fe es un pueblo venezuela en este momento es un pueblo que necesita de la palabra de las buenas palabras de la buena guía que no le dan sus líderes políticos pero tampoco los líderes espirituales es necesario rescatar la fe y cuando hablo de fe no solamente me estoy refiriendo a religión